Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios nos quiere ver humildes A toda la vida, curarnos heridas Para darnos las manos Si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Cuando menos lo esperes Baby, dame la oportunidad de demostrarte Cuanto es que este hombre te quiere Baby Tienes la magia, tienes todo Tú estás hecha, me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta Tienes todas las facetas de alinear Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios nos quiere ver humildes A toda la vida, curarnos heridas Haganos las manos Haganos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Siempre cuidaremos Y protestaremos Como nos separamos Tienes la magia, todo tiene la clave De mi corazón Baby, tienes la llave Sabes mucho más de mí De lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Tienes la magia, tienes la clave De mi corazón Baby, tienes la llave Sabes mucho más de mí De lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Creo que todo el mundo sabe Que me desvelo por ti Y que a mi Dios te agradezco Por haberte enviado a mí Y si me preguntan ¿A quién se lo escribí? A la mujer de mis sueños Tienes la magia, tienes tú Tú estás así, ya me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta Tienes tú, da la pacienta Y no te dejo de ninguna forma Y no te dejo de ninguna forma Y no te dejo de ninguna forma Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa Que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida Jurarnos heridas A darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos ¡Tienes la risa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! falta ti deiscilla Más No nos separamos No meca No meca No meca Gracias por ver el video.